Hola amigos, recién el saludo caluroso y afectuoso de esta persona que lo saluda, Alejandro Díaz Jiménez, director musical colombiano radicado en el Perú hace ya casi cuatro años. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo de felicitación a la Academia Musical, tocando de mi querido amigo y maestro Pedro Azabache, gran saxofonista, flautista, entre otros. Él lidera esta importante institución y quiero también saludar a todos los integrantes de ella misma. Quiero decirles que sigan estudiando con ahínco, con mucha entrega, con mucha dedicación. Aprovechen al profesor que tienen, a los padres de familia sigan fortaleciendo este aprendizaje de la música. Tienen un gran aliado como es el profesor, el maestro Pedro. Entonces sigan aprovechando los beneficios que trae la música en el aspecto de la formación integral y el desarrollo que se da a nivel cerebral como beneficio. Entonces seguir adelante con esta bellísima labor, ánimo y con mucho cariño este servidor que lo saluda en cualquier cosa que les pueda colaborar, ahí estaré. Un abrazo muy fuerte para todos los participantes de la Academia Musical Tocando del maestro Pedro Azabache. Éxitos y muchas bendiciones para todos.